sobre este mismo tema estaremos informando, estaremos dando a conocer los detalles, cómo se ha estado trabajando hasta el momento, una evaluación sobre la ayuda que hasta el momento están recibiendo todas aquellas familias, 180 familias que han resultado afectadas a consecuencia de este mega deslizamiento, pero eso no queda ahí, continúan trabajando de manera diaria, las autoridades se trasladan hasta este sector, recordemos que se ha entregado carnet a todas aquellas personas que lo han perdido, también se ha entregado certificados de nacimiento, se ha dotado de material escolar para los niños que también han perdido sus útiles a consecuencia de este mega deslizamiento, atención médica, brigadas que han estado en diferentes puntos, entre varios aspectos, además la solidaridad de toda la población y las autoridades para entregar alimentos, ropa de abrigo, frazadas, colchones, entre varios aspectos, pero todos estos detalles los tendremos a continuación junto a Oscar Cabrera, viceministro de defensa civil, que nos está acompañando en esta ocasión, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, buenos días a toda la teleaudiencia de Aviala en todo el país, efectivamente nosotros no estamos descuidando en ningún momento la atención hacia estas familias que están albergadas, tanto en la cancha Fígaro, como también en la Avenida Libertad. Nuestra tarea es poder hacer seguimiento todos los días, si bien las primeras, los primeros días hasta la primera semana ha habido bastante concurrencia de personas que llegaban para con sus donativos, pero poco a poco en el transcurso de estos días se ve que hay poca afluencia de personas que visitan y pero todavía quedamos bajo la responsabilidad de poder administrar el campamento, entonces, pero eso es una tarea de mucha responsabilidad, sabiendo que nosotros tenemos que garantizar la seguridad dentro de los campamentos, debe haber y está continuando con el control y siempre precautelando a las personas, en este caso a los niños, a las niñas y todo eso es un trabajo que tenemos que hacer día a día, entonces por otro lado los servicios continúan, los servicios de atención de salud, en la parte de educación también para los niños, para que puedan hacer sus tareas y eso es todos los servicios de baños, de duchas, también está funcionando, pero lo que más en este momento nos preocupa son las inclemencias del tiempo, tenemos que hacer de que todas estas familias estén en las mejores condiciones, pero también queremos que poco a poco se vaya disminuyendo la cantidad de familias que se encuentran en cada uno de los campamentos y para eso está la oferta del gobierno nacional, claramente se ha indicado de que para los inquilinos si es posible hacer las viviendas sociales, siempre y cuando se pueda dotar de terrenos, entonces terrenos que podría la alcaldía, como un compromiso que se hizo, que podría ya dar el terreno y por otro lado, si es necesario, también el mismo damnificado pueda ofrecer estos terrenos, entonces de esa manera vamos a disminuir la cantidad de familias que están en los albergues, porque no podemos estar mucho tiempo, por muchos aspectos, queremos cuidar la seguridad de todas estas familias, entonces estamos en esa tarea y también por otro lado, hoy por ejemplo vamos a tener otra reunión, anoche tuvimos una reunión con los inquilinos para escuchar sus demandas, sus necesidades y hoy con los propietarios, nuevamente vamos a tener otra reunión para conocer qué dificultades y coordinar también con el viceministerio de vivienda a través de la agencia estatal de vivienda que es la encargada de poder conocer y recibir los requisitos, la evaluación para que ellos puedan tener opción a contar con los departamentos que ya es la solución concreta que se ha dado de parte del gobierno nacional, entonces esto es lo que estamos coordinando permanentemente, estamos de cerca, estamos todos los días pendientes con personal que está haciendo seguridad, tanto de la policía como la policía militar, entonces no se descuida en ningún momento, entonces eso por un lado y por otro lado también la parte de la búsqueda de los cuatro desaparecidos, lamentar de que los familiares, es triste poder perder la vida en esas circunstancias y hemos tenido una reunión el día viernes con los familiares, les hemos indicado el día jueves en la noche y les hemos indicado de que si se iba a hacer este trabajo de viernes, sábado y domingo con todo el personal, más de 150 rescatistas que han estado movilizados, más de 20 maquinarias trabajando todos los días para poder hacer las excavaciones en estos lugares que son, que tienen tantas limitaciones, porque se trata de un ex de lleno sanitario y la emisión de los olores que hace de que también los animales o en este caso los pesos no puedan hacer un trabajo efectivo, entonces varias dificultades que se presentan en este trabajo que ponen en riesgo la vida misma de los rescatistas y por otro lado también poner en riesgo la salud de todas las personas que están alrededor de este deslizamiento, entonces hay varios aspectos técnicos que nos impiden poder seguir asegurando de que si se pueda garantizar encontrar los restos de estas personas, entonces ya se está coordinando con la alcaldía para poder declarar el Campo Santo siguiendo estos procedimientos y bueno en el transcurso de estos días vamos a dar a conocer, entonces eso es el esfuerzo que se está haciendo, creo de parte del gobierno se está desplegando todo el personal, todo el aparato del gobierno, de los ministerios para estar de cerca, permanentemente con las familias. Para que no se sientan solos también que es muy importante, de la cantidad de familias que se tenía en el campamento, 180 familias, hasta el momento ¿cuántas familias ya han sido beneficiadas y trasladadas hasta los departamentos tanto en Mecapaca como en los departamentos en el Alto? Sí, en este momento ya tenemos 22 familias en Mecapaca y cinco familias se encuentran en la ciudad del Alto en el edificio en el condominio Huipalas, entonces de esa cantidad queremos que se vaya incrementando y esto vamos a hacer una coordinación más estrecha con el viceministerio, es decir directamente esto en coordinación con la agencia estatal de viviendas para que puedan calificar muchos de los que están, de los que puedan acreditar su derecho propietario, porque los que tienen posibilidad de poder beneficiarse son los propietarios como una primera instancia, los inquilinos y los anticresistas tienen otras opciones de poder también ya adquirir a una vivienda social pero no inmediatamente, entonces pero también nosotros vamos a hacer de que se certifique, de que efectivamente ellos son damnificados y que ya no necesitan estar ahí en el campamento para poder exigir algunos derechos que ellos pueden tener como damnificados, entonces eso es lo que estamos tratando de comunicarnos permanentemente con ellos, darles a conocer, explicarles de la situación y de esa manera podría disminuir la cantidad de familias que podrían estar ahí en el albergue. Hasta el momento entonces que verían cuántas familias en el campamento y de estas familias también se está haciendo la lista de qué manera para poder determinar quiénes serían propietarios y poder trasladarlos hasta estos departamentos. Sí, nosotros tenemos la información de cuántos son los propietarios, cuántos son los anticresistas, los inquilinos, tenemos en la avenida Libertad, tenemos 100 familias que están ahí albergadas y por otro lado también tenemos en la cancha Fígaro 160 familias, entonces por un lado hay de esa cantidad de familias que estamos indicando que se pueden tomar inmediatamente para trasladar, muchos están esperando que el municipio les dé la autorización para retornar a sus viviendas y les puedan garantizar los servicios de agua, principalmente de luz para que ellos puedan trasladarse. Una vez que la alcaldía pueda darles estos servicios, atender inmediatamente, va a disminuir considerablemente, entonces estamos a la espera, por un lado, y por el otro lado el resto de las personas también queremos nosotros acelerar con viviendas para que se pueda inmediatamente darle solución y poder liberar estos lugares porque sabemos, entendemos la situación de las bajas temperaturas que todavía se van a presentar porque estamos entrando al periodo de invierno y tenemos que también cuidar la salud de las familias. Exactamente, se está siguiendo muy de cerca el trabajo que vienen realizando, ellos no están solos, no se sienten solos, gracias a las donaciones de la población, las donaciones de las autoridades también, que se han preocupado a unas horas nada más de haberse registrado este mega deslizamiento, ha sido muy emotivo el traslado y la entrega de estos departamentos, de la llave en mano a las familias que han sido afectadas para que puedan tener ya una vivienda en estos diferentes lugares, en el Alto como en Mecapaca. Esto es lo que ocurre en el mega deslizamiento en la zona de Sopocachi San Jorge. Ahora, ¿qué ocurre con el derrumbe que se registró ya también hace un par de semanas en el municipio de Ayata? Hay familias también que han sido afectadas y que están pidiendo ayuda, ¿cómo se va a trabajar en ese aspecto y en ese sector? Bueno, primero aclarar que en este deslizamiento de San Jorge, Cantotán y San Jorge, el presidente está haciendo un seguimiento permanente, él personalmente ha hecho entrega de las viviendas. Y ha estado también en el lugar. Exacto, ha estado en el lugar, se ha reunido. Entonces, podemos decir que el gobierno está asumiendo con toda la responsabilidad el gobierno nacional. Entonces, de la misma manera, ya con relación al municipio de Ayata, yo he estado de cerca, escuchando, pero una vez se aproximaron, pero lamentar, ¿no? De que en el gobierno municipal hay una crisis, ¿no? De gobernabilidad, no hay un alcalde que esté presente, que pueda asumir las responsabilidades. Es triste, es lamentable. Como en algunos casos, en algunos municipios están peleando más por el poder que por atender, ¿no? Y eso es lo que es lo que tenemos que nosotros también asumir. Entonces, estamos nosotros prestos, yo estaba en contacto, no sabía, la verdad que ya anteriormente el municipio de Ayata ha sido atendida, pero ha habido un deslizamiento que donde se ha provocado la destrucción de algunas viviendas. Entonces, nos vamos a reunir y vamos a, ya quedamos para una reunión para ver en qué medida podemos resolver, pero reiterar, ¿no? De que no hay una autoridad municipal que pueda acompañar a estas familias que han perdido sus viviendas, a estas familias que son afectadas por este deslizamiento. Entonces, esto es lo que nosotros andamos también preocupados por, porque no hay una cabeza que les pueda representar, que les pueda, porque el primer respondedor es el municipio y ellos deberían estar en el lugar, ¿no? Entonces, tenemos que también resolver esta situación de estas familias. También se está trabajando en este sector, están atentos, pendientes, en constante contacto también para poder escuchar las necesidades de las familias del municipio de Ayata. Y en el mega deslizamiento de la zona de San Jorge, ha sido calificado como histórico con la rapidez también que se ha atendido a todas aquellas familias que han resultado afectadas por este mega deslizamiento y que han sido trasladadas a horas nada más hasta estos condominios. El presidente ha estado presente también, ha seguido muy de cerca junto a usted y otras autoridades que también se han trasladado hasta este sector. Y como medio de comunicación responsable es nuestro objetivo y en nuestra labor comunicar y dar a conocer todos estos detalles y de qué manera se ha trabajado, pero que también continúan trabajando para brindarles un espacio, un techo a todas aquellas familias. Muchas gracias, viceministro. Bueno, gracias a usted y hasta otra oportunidad. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.